Chupapis, hoy les voy a enseñar a como conseguir esta hermosa corona de flores, completamente gratis. Entramos a este juego, el link estará fijado en los comentarios. Una vez dentro del juego nos vamos por aquí. Aquí podemos ver las hermosas rosas. Y aquí también podemos ver las dos misiones. La primera misión es atender 10 necesidades de nuestra mascota. La segunda misión es estar 30 minutos dentro del juego. Ahora ustedes dirán pero Puchi de donde vamos a conseguir la mascota? Pues fácil mi querido chupador, solo entras a tu mochila y ahí te equipas tu mascota. Y aquí arriba les aparecerán las necesidades de nuestra mascota. En este caso, mi mascota tiene hambre. Así que le damos click al mapa. Aquí podemos teletransportarnos a nuestra casa, a la ciudad, al parque, y a muchos lugares. Nosotros nos vamos a nuestra casa. Aquí le damos click al comedor de la mascota y seleccionamos comida. Y comenzará a comer. Y como pueden ver la barrita va avanzando. Ahora vamos a bañarlo, ya que aquí sale el simbolito de bañera, el cual significa que debemos bañarlo. Ahora vamos a llevarlo a bailar. Para ello, le damos click al mapa y seleccionamos la zona de recreación. Ahora nos vamos por aquí, hasta ese edificio llamado nebula. Una vez que estemos dentro, la barrita comenzará a bajar. Ahora nuestra mascota quiere tomar algo. Abrimos el mapa y nos vamos a la zona acuática. Ahora entramos a esta cafetería. Hablamos con el vendedor y compramos un cafecito. Compramos con las gemas. Seleccionamos las bebidas, y compramos. Ahora le damos click a nuestra mascota, y le damos a Feed. Aquí seleccionamos el agua, y lo lanzamos. Y como pueden ver, nuestra mascota comienza a beberlo. Cuando hayan completado las misiones, nos vamos a la ciudad y reclamamos el accesorio, completamente gratis. Aún quedan 20.000 copias, y solo hay jugando 1.700 personas en el juego, así que entren a conseguirlo. Espero que te haya gustado el video, si es así, regaleme un like como agradecimiento. Suerte mis queridos chupapiñas. Y no se olviden de entrar a Walmart, y jugar los 3 minijuegos diarios. Mira que esta bufanda está hermosa.